Hola que tal amigos de Youtube, en esta nueva edición estaremos hablando de una de las promesas que más nos han pedido en los comentarios Se trata de Juan José Pérez Suaza, volante colombiano, que actualmente la está rompiendo en el fútbol de Ecuador A continuación te dejaremos su historia En los últimos años, los reflectores y la atención se han posado en jóvenes talentosos como Yasser Asprilla, Daniel Ruiz, John Durán, Flavian Londoño, entre otros Estos jugadores ya tienen algo de renombre en el balompié mundial y quizás la batuta de promesa más interesante la lleva Yasser que hace poco se unió al Watford y con esta nueva experiencia en Europa seguramente acaparará más atención Sin embargo, fuera de los reflectores, fama y demás se encuentra un nombre que últimamente viene dando mucho de que hablar y ya es visto como una joya escondida que tiene el fútbol de nuestro país y que ha pasado desapercibido para muchos Se trata de Juan José Pérez Suaza, un volante de tan solo 17 años que la está rompiendo en la segunda división del fútbol de Ecuador Su carrera no ha sido tan reconocida a nivel Colombia y es muy poco lo que se sabe sobre sus inicios Juan José es oriundo del departamento del Quindío y lo representó muchas veces en torneos nacionales Con base en sus presentaciones fue observado y fue llevado al fútbol ecuatoriano para vestir la camiseta de la América de Quito equipo que milita en la segunda división de ese país Su rápido crecimiento en el fútbol de Ecuador ya ha generado muchos comentarios positivos para él Su juego es comparado con el de Juan Fer Quintero Sin embargo, en algunos videos que se han visto por ahí destaca su gran velocidad, el buen enganche que tiene y sin duda, el olfato goleador Lo increíble de su historia es que pasó desapercibido por los clubes colombianos y terminó en la segunda de Ecuador en donde ya se ha convertido en figura y se encuentra en el radar de muchos colombianos En el tema Selección Colombia Juan José ha estado en algunos microciclos de la Selección Sub-15 pero hasta ahí Se espera que con este gran crecimiento que ha tenido pueda estar presente en otros microciclos en categorías mayores Por último, tras su boom en redes sociales y demás se ha especulado mucho sobre su futuro y ya señalan que el Atlético de Madrid ha fijado sus ojos en él Sin embargo, hasta el momento no hay nada oficial Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Si creen que estamos dejando pasar por alto otra promesa que no conocemos déjenos su nombre en los comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!